Y en el estado Miranda, dos sujetos fueron privados o de libertad por su presunta participación en la captación a través de redes sociales y posterior a explotación sexual de menores de edad. Keiser Santamaría con los detalles. Estos individuos fueron capturados por los funcionarios de la policía del municipio de Eulalia Urós luego que la víctima realizara la denuncia en el Centro de Coordinación Policial de Manporal y los efectivos del Servicio de Investigación Penal realizaran la búsqueda y captura de los mismos quienes quedaron identificados como Vladimir Antonio Palacios y Daniel Alberto Mujica. Una de sus víctimas se logra escapar y llega al comando buscando ayuda. Se activa el personal de investigaciones, los cuales se erigen al lugar y se logra capturar a los ciudadanos que son señalados por la adolescente que lo mismo la mantenían bajo engaño y era abusada sexualmente. Los mismos fueron puestos a la orden de fiscal en el interior público, los mismos fueron presentados en el secreto judicial de la inspección Manovento en el Tribunal Segundo de Control. El modus operandi de estos ciudadanos era citar a las menores de edad con edades comprendidas entre 13 y 17 años a través de perfiles falsos en la red social Facebook, quienes luego las retenían y procedían a abusar sexualmente de las víctimas. Los funcionarios policiales hicieron un llamado a la colectividad a realizar la denuncia de cualquier tipo de delito que se presente en este municipio. Desde el estado Miranda, Keiser Santa María, para Noticias Canalí.